Hoy, recuerdo todos esos instantes, todos los momentos que me hiciste feliz Porque para ser quien eres, tienes que tener un corazón de rey Escuchan esto Dejé sus corazones, me llenó de tanto amor Puedo sentir, como para gritar, aquí conmigo Mi vida, todo era aquí, si tú llegarás a existir Y grande hoy, porque a mi lado, tú estás El Rey del Huelvo Y esto sí está bueno Por siempre y para siempre, sin razón ¡Gracias! ¡Gracias! Mi corazón, era muy triste Pero llegó, tu corazón Hoy puedo ver, salir el sol Y tengo amor Pasa el tiempo, y todavía A un recuerdo, que no existía A un recuerdo, que no existía Tu corazón, mi corazón El Rey del Huelvo El Rey del Huelvo El Rey del Huelvo Sin trabajo Sin pasar ¡Gracias! No hay que Berry, pero hoy No hay que hacer Una vez más Alму ica